...y nosotros queremos que el gobierno nos atienda. Por sincero, una puntualización, por favor, soy de la razón. El tema de la exportación de gas, ¿qué puerto sería el inconveniente? Se está planteando una consulta nacional. No, eso no. No necesita responsabilidad. No puede estar pidiendo al pueblo de Sida una cosa tan compleja, tecnológica, económica. Eso sería una injusticia y sería quitarle el voto a la gerina.